La peregrinación que realizaba José y María a su salida de Nazaret, de la salida de Nazaret a la ciudad de Belén. En estas fechas vamos a hacer un viaje en el tiempo y le traeremos parte de la historia de las posadas. Las posadas son una tradición que introdujo el hermano Pedro de Betancur en la antigua Guatemala, aproximadamente en el siglo XVI. Esta es parte de su historia. Originalmente se hacían solo el día 24 y se hacían dentro del convento de Belén y el hermano Pedro ponía tres imágenes que era a San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Posteriormente él hizo una modificación de esa tradición y se sacan ocho días antes del día 24 que es la noche vieja y al día siguiente la Navidad. Originalmente las posadas inician el 16 de diciembre culminando el 24 y así hacer referencia a los pasajes bíblicos. San José anda buscando un lugar donde le puedan dar posada una noche porque el Niño Jesús ya va a nacer. Entonces la tradición guatemalteca que ya se extendió a nivel nacional pues es eso, verdad, que las posadas salen el día 16, van a siete casas y el octavo día es cuando llegan a la casa del dueño de la posada y es donde simbólicamente nace el Niño Jesús. La música es tradicional de las posadas, las cuales van acompañadas del sonido de las tortugas, las banderetas, los chinchines, así como los faroles que van alumbrando el camino de las mismas. En cámara Brian Escobar reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Bueno, recuerda que hemos llegado a quincena y es una quincena bastante complicada en el tránsito vehicular. Muchas personas estarán haciendo pagos, estarán haciendo compras, anticipándose. Recordará usted que ya la próxima semana estaríamos prácticamente ya celebrando la Navidad. De hecho, estas actividades tornarán el tránsito bastante complicado durante varios días y durante el fin de semana. Así que por favor, mucha prevención, mucha precaución y sobre todo, mantenga las medidas sanitarias necesarias. Sobre todo esto, Axel, porque realmente vale la pena recordar que la pandemia todavía está, es cierto, hay vacunación, pero tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si vamos a convivir, pues que sea tomando todas las medidas de precaución. Y la invitación para que usted esté pendiente de todas nuestras emisiones, porque para nosotros definitivamente es un verdadero honor poder trasladarle las noticias. De esta manera nos despedimos deseándole que tenga un día extraordinario.